¿Qué es el refrán español y el refrán francés? Los debates, los propósitos que nos hicimos en el primer coloquio, en diciembre de 2018, completamente. Y, aunque no lo he conseguido completamente, sí que he conseguido avanzar. Y, para evitar repetir exactamente lo mismo que dije hace un año o un año y un mes, voy a intentar señalar hasta dónde he podido llegar en este intento mío de hacer una aproximación a las factorías españolas en las costas de África. Este es un tema que no puedo decir que sea absolutamente desconocido por la historiografía, pero sí que es un tema que ha sido poco trabajado. Pero ha sido algo trabajado. Por ejemplo, tenemos el resultado de un libro de un colega, un antropólogo africanista catalán, Gustavo Nerín, que publicó hace ahora cuatro años, un libro de traficantes de almas, sería la traducción, Los negreros españoles en África. Es un libro que, entre otras cosas, aporta un listado nominal de más de 70 factores, más de 70 empresarios que estuvieron residiendo en algún punto de las costas africanas, en algún momento entre 1798 y 1865. Y aquí aparecen las regiones donde se ubicaban en concreto estas factorías y estos factores españoles. Creo que es un libro que debería haber tenido un mayor impacto del que ha tenido, que no ha sido mucho. Yo creo que quienes podemos leer castellano, quienes podemos leer francés, podemos leer sin problema catalán, tal vez el hecho de que haya sido publicado en catalán. Pero realmente creo que lo que hace Gustavo es poner de relieve la existencia de un fenómeno del que antes de él sabíamos muy poco. Pero lo que no hace en el libro es entrar en demasiado detalle en estas factorías. Entre otras cosas porque las fuentes tampoco están... Pero no hay, digamos, este panorama... Creo que he pasado... Sí. Luego volveré con otra autora que sí que ha trabajado el tema. Conocemos también la figura de algunos factores negueros relevantes en el África del siglo XIX. El más conocido y el más estudiado es un mulato brasileño que estuvo instalado en... ...estudiado por Robin Law. Del esfuerzo de este autor tenemos un buen retrato de ese personaje del que todavía no se sabe, digamos, todo. Hay otro mulato también, hijo de padre escocés y madre africana, nacido en el puerto de Liverpool y que después de pasar por Cuba se instala en la zona de Río Pongo, en la actual Guinea, que es John Ormond o Mongoyon. Y que ha sido descrito por un personaje al que luego me referiré, digamos, franco-italiano, Teofil Cono, que publicó un libro famoso, 20 años de la vida de un negrero, donde habla bastante. Y luego tenemos un gran negrero español, Pedro Blanco Fernández de Traba, que se ha convertido más en un personaje legendario, un personaje de leyenda, que no en objeto de análisis por parte de historiadores. Aquí traigo algunos de los libros, de algunas de las novelas que se han fijado en la figura de Pedro Blanco. La primera de estas novelas, en realidad no está aquí, es una novela que se publicó en Barcelona seis años después de la muerte de Pedro Blanco, se llamaba Los Misterios de Barcelona. Fue la novela popular folletinesca más leída en Cataluña en la segunda mitad del siglo XIX, por entregas. Es una mezcla entre lo que es una novela de poco antes, Les Misteres de Paris, y también El Conde de Montecristo. Entonces, bueno, es la venganza de un personaje al que embarcan para África en un buque que es negrero, pero no se sabe, con idea de matarlo, pero no lo matan, pero a él lo esclavizan, un blanco esclavizado. Y luego regresa muy rico, como Edmundo Dantés, e intenta vengarse de los que le han hecho mal. Y el capitán negrero que aparece ahí se llama casualmente Pedro Blanco. La novela que ha tenido más impacto, sobre todo en el siglo XX y siglo XXI, es obra de un autor cubano de origen gallero, Ligno Novas, que en el año 33 publicó El negrero. Aquí tengo una edición relativamente reciente de Tusquets, es un libro antiguo pero que se ha ido reeditando, es una muy buena novela, pero no es la única. Hace poco, un actor con formación de historiador y con ínfulas de novelista, llamado Carlos Bardem, hermano de otro actor más conocido, Javier Bardem, ha publicado un libro llamado Mongo Blanco, de 600 páginas. Los gustos son muy personales, pero a mí particularmente no me parece una gran novela, y además ha amenazado con convertirla en una serie de televisión. Digo amenazarles, yo creo que es una buena idea que lo haga, pero contribuye a esta imagen legendaria donde se habla de algunos aspectos de un personaje que da mucho juego. Afortunadamente tenemos un reciente libro de una historiadora cubana, muy amiga de los que estamos aquí en la mesa, de Carmen Barcia, que se llama Pedro Blanco el negrero, mito, realidad y espacios, editado todavía no hace ni un año en La Habana, pero debería haber transcrito la primera frase del libro, pero dice algo así como, esto no es una biografía, a pesar del título, es un trabajo donde recrea los espacios en los que transcurrió la vida de Pedro Blanco, pero todavía no es una biografía de Pedro Blanco, no se centra tanto en el personaje, y entonces seguimos hablando de la vida sexual de Pedro Blanco, si tenía o no un harén de africanas, un personaje que murió completamente loco. Os invito a mirar la Wikipedia porque incluso no se sabe exactamente dónde murió, en Wikipedia pone que murió en Génova, pero parece que murió en Barcelona, pero no sabemos nada de su paso por Barcelona. Bueno, este es un poco, digamos, el escaso conocimiento, lo pongo al ejemplo, pero además del libro de Gustavo Nerín, hubo una tesis doctoral que se presentó en el año 2003 en la Universidad de Valencia por una historiadora, Dolores García Cantús, cuyo título es Fernando Poe, una aventura colonial española en el África Occidental, 1778-1900, en cuyo tribunal de tesis estuvo Eloy Martín, por lo tanto, él me corregirá si yo hago una mala lectura de la tesis de García Cantús, pero dedica dos epígrafes, se centra en una región en concreto, que es donde operó Pedro Blanco, y es de la que yo voy a hablar un poquito hoy, que es la región de Génova. Y traigo aquí una de las frases que ella dice, literalmente, que en torno a 1829, encabezada y dirigida por Pedro Blanco en Gallinas, era, sin lugar a dudas, la primera abastecedora de esclavos de África. Este complejo de factorías, no solo de Pedro Blanco, sino también de otros comerciantes y factores de las instituciones, que se dio en noviembre de 1840. De hecho, hubo un primer ataque a las factorías españolas ubicadas en la isla de Corisco, que está situada en el Golfo de Guinea, no muy lejos de Fernando Pó, y el 7 de noviembre, y después, entre el 19 y el 26, otro comodoro de la Royal Navy, atacó y arrasó todas las factorías españolas situadas en la región de Gallina, y también en dos regiones subsidiarias, las desembocaduras del río Cestos y en Xerbro. El contexto internacional, que creo que no hace falta que insista mucho, porque los que aquí estéis presentes conocéis mejor que yo algunas de estas cosas, pero que ayuda un poco a entender el momento concreto, es muy poco después de que se haya acabado el bloqueo francés al río de la Plata, que ha tenido algunas escaramuzas, digamos, de bombardeos. Ayer hablábamos también de la batalla de San Juan de Ulúa, en diciembre de 1838. En 1839, por primera vez, un papa de la Iglesia Católica condena el comercio de esclavos, por primera vez, y me parece más relevante y más importante, de lo que también nos ha dado, la coincidencia cronológica con la guerra del opio en las costas de China. Porque, digamos, la Royal Navy está presente en los dos escenarios. Pero si lo miramos desde el punto de vista del contexto nacional imperial español, tendremos que en ese mismo mes de noviembre ha llegado a La Habana David Turnbull, que llega con el cargo de cónsul de su majestad británica en la capital cubana, pero también de superintendente de africanos liberados. La diferencia de Turnbull con el resto de funcionarios británicos, de cónsules británicos, antes y después, es que él no es propiamente un funcionario de carrera, él no es un diplomático, él es un líder abolicionista, un agitador abolicionista. Y es muy mal recibido en La Habana. Entre otras cosas, él plantea que si el comercio de esclavos es ilegal desde 20 años antes, desde 1820, y, sin embargo, hay miles y miles de esclavos que han llegado ilegalmente, lo que hay que es crear un tribunal. Todos aquellos esclavos que hayan llegado en ese poriente emancipa. Y entonces eso genera una movilización que nace en La Habana, pero que tiene también en España. Hay que pensar que desde 1837 hay permanentemente un buque de la Royal Navy instalado en la bahía de La Habana. Yo recuerdo aquí, ayer hablábamos del amigo Juan Carlos Garabaglia, que cuando hablábamos informalmente de estas cuestiones del imperialismo informal, siempre decía, yo no sé si eso del imperialismo informal tiene sentido o no, pero siempre hay una cañonera británica por allí. Siempre, entonces, pues, anclado desde 1837 con sus 58, digamos, cañones. Pero es que, además, el mes anterior, un personaje del que ya se ha hablado esta mañana, Valdomero Espartero, se convierte en el hombre fuerte de la política española. Unas semanas después será confirmado como regente. Y es un personaje que era tan conocida su anglofilia que hay una pintada que apareció en su palacio aquí en Madrid que decía, en este palacio habita el regente, pero el que manda vive enfrente, que es donde vivía el embajador británico Aston en Madrid. Entonces, hasta ese punto, había un temor en ese contexto de que la influencia británica encontrase una vía de entrada a partir del regente y, además, en un momento donde Gran Bretaña había redoblado sus presiones abolicionistas, tanto en La Habana como directamente en las costas africanas. Bueno, esta documentación, con la información que hacen los propietarios de estas factorías para resarcirse de las pérdidas, nos permite, nos da bastante información de un mundo conocido aquí, he recuperado algunas de estas factorías y, también, el valor que ellos producen que tienen estas factorías, de eso sí que ya he conocido en Barcelona. La que tiene, digamos, mayor valor es la de Camasuro, que sería la de Pedro Blanco, precisamente, casi 600.000 pesos. Luego hay un complejo de cuatro, de una factoría, la de Don Bocoro, y de otras tres dependencias, dos de las cuales en Gallinas y otra en Río Xerbro, que, al parecer, el propietario era Pedro Martínez, que era un comerciante instalado en la ciudad de Cádiz. También el valor que da a otro par de factorías, Cambatinda y Trieste, la de Fero, 40.000 pesos. Hay una de las personas que declara en este expediente, un marinero gallego, él dice que todos los establecimientos debían valer mucho más de dos millones de dólares. Por lo tanto, estas vendrían a ser las más, digamos, las más valiosas, desde el punto de vista económico. que se conserva en el Archivo Nacional de Cuba, en La Habana, hay un pleito entre el... ...contra su factor, al que ha encargado la administración de la factoría, pero que, de repente, ha desaparecido. El propietario que está en La Habana, Pedro Forcade, es francés, es de Saint-Jean-Pied-de-Port, muy cerca de la frontera, de Roncesvalles, mientras que el factor es Pedro Manegat, que es catalán, y cuando le reclama que rinda cuentas de la marcha de la factoría, calcula que vale 100.000 pesos, ese es el valor, más que de la factoría propiamente en sí, de los efectos que había en esta factoría de cabina. Por lo tanto, en la magnitud de lo que podrían, digamos, valer estos complejos, tenemos una descripción muy escueta de cómo eran estas factorías, el complejo de Don Bocoro, de Pedro Martínez, 32 casas, almacenes y colgadizos, su dependencia de Pueblo Nuevo, 22 casas, almacenes y colgadizos, otro establecimiento menor en minas, 7 casas grandes y chicas, la factoría de La Palma. De hecho, no hay ningún censo de cuántos podrían ser los españoles y los europeos en general, que son los factorías, no hay, pero si uno resigue las declaraciones que hacen muchos de estos marineros y factores y comerciantes, la conclusión de que había más españoles que vimos ayer, que eran tantas decenas de personas que vivían habitualmente por allí. Entonces, bueno, antes de... algo más, ¿qué podían tener las factorías, digamos, dentro? he querido traer aquí un fragmento de este libro de memorias de Teofil Conó, que las publicó con una especie de seudónimo, Teodor Canot, 20 años de la vida de un negrero. Él busca una especie de disculpa moral de su ejercicio, de su actividad como factor negrero. y al hacerlo, viene a plantear de que, sí, ellos han sido responsables de participar en un... que otros juzgarían inmoral, odioso, pero ellos no han sido más responsables que todos aquellos que han exportado mercancías de comercio legal y que han alimentado un comercio que, si lo miramos como una moneda, diríamos las dos caras de una misma moneda, una es la del comercio legal y otra es la del comercio ilegal, porque estas factorías importaban una serie de mercancías manufruidas en Europa o en América y lo hacían de una forma completamente legal, esclavos, lo que era ilegal según los tratados bilaterales de los que ha hablado Lisbeth. He traído un par de mapas que no se ven muy muy bien de la zona de Gallinas, Río Xerbo, está situado al norte de Liberia, de esa especie de protectorado informal norteamericano donde han desplazado toda la... buena parte de los que han sido antiguos esclavos de Estados Unidos por un lado y por otro lado Sierra Leone que está creada precisamente para acabar con el tráfico, este es un mapa, luego hay otro... La zona del río Moa era una zona donde había toda una serie de islas e islotes, pero además había una barra que impedía el acceso para los buques que no conocían y particularmente para los británicos y eso facilitaba digamos el estabilidad de las víctimas resguardadas por la... la barra, digamos la famosa barra y había todo un sistema de información entre los factores de manera que detectaban rápidamente un buque británico cuando aparecía y como el... 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 no podían intervertir territorialmente en África los británicos porque el rey en este caso el rey Siaca no les autorizaba sino que tenía unos convenios que permitía esta actividad de hecho el... eso bueno garantizaba la seguridad de los factores desde el punto de vista del derecho internacional el ataque británico fue un ataque absolutamente ilegal iniciaron unas demandas que luego no fueron a ningún... eh... por ir avanzando ya rápidamente lo que hace eh... los propietarios de las factorías de Don Bocoro el agente de Pedro Tínez el gallego Ángel Jiménez es eh... con... a partir de la factura de once barcos distintos tenemos luego otros dos barcos de otra factoría también hay una descripción de la carga de estos de estos buques eh... bueno esto nos permite saber como una foto fija muy concreta de un periodo determinado de estos once barcos cinco era de bandera norteamericana dos eran de bandera británica dos eran portuguesa y dos eh... española los cinco buques norteamericanos representaban el 58% de toda la mercancía que llevaron estos once buques los buques británicos el 23% los portugueses el 16% los buques españoles poco apreciable 2,6% eh... solo sabemos a partir de esta documentación los puertos de salida de tres de estos once buques creo que no me va a ser difícil localizar los de otros buques pero es algo que todavía no he hecho o los de algunos de estos de estos buques y esos otros dos buques de bandera norteamericana que llegaron para la otra factoría de Cambatinda sabemos que salieron de La Habana y que sabemos que fueron a un comerciante de Nueva York instalado en La Habana Charles Sting bueno no hace falta ser premio Nobel de Historia para darse cuenta de que desde este punto de vista las factorías operaban en un comercio internacional con buques de diferentes pabellones con capitanes tripulaciones de diferentes pabellones con comerciantes de diferentes nacionalidades aquí tampoco estoy descubriendo digamos nada nuevo pero en la memoria no solo aparece lo que han comprado esos 11 buques sino también otras compras menores que han realizado a otras embarcaciones de las que no sabemos el nombre no sabemos el capitán en las otras sí sabemos que más de cuatro de estos buques eran de bandera norteamericana dos británicos uno francés y entonces he copiado la traslación literal porque creo que aparece bastante bien esta idea de que son operaciones que se hacen con los usos y reglas del comercio internacional del momento pagando con letras letras que se giran sobre Nueva York letras que se giran sobre Cádiz letras que se giran sobre Londres como cualquier otra actividad de comercio absolutamente legal porque lo era y no solo eso sino que también compraban en la misma Sierra Leona que era el núcleo británico para la represión del comercio negrero género a los mismos comerciantes británicos por no hablar de que muchas veces los barcos negreros cuando eran detenidos eran juzgados eran subastados y eran comprados por los mismos negreros ¿quién va a comprar un barco subastado en Sierra Leona si no es alguien que está allí instalado? y no es fácil reducir a porcentajes la carga de estos buques porque son incluso a veces es difícil por la terminología que yo no domino del comercio de la época pero sí permite saber que la mayor parte de las mercancías eran tejidos por ejemplo los dos buques británicos salieron de Londres prácticamente todos son tejidos una terminología como yo no he estudiado el comercio de tejidos no puedo detallar pero de diferentes calidades porque tamaños colores etcétera ¿no? pólvora fusiles tabaco y luego aparece aguardiente que probablemente sea aguardiente de ron allí aparece como aguardiente pero básicamente esto es el global de ese tipo de mercancías y aquí bueno quiero traer una carta que quince días después de haber sido destruido completamente este complejo el Joseph Denman escribe debía estar satisfecho de lo que había hecho en el mismo barco que había utilizado y dice cuando se abolió el tráfico inglés de esclavos en 1807 se aumentó con rapidez al tiempo por el año de 1817 fue debilitándose el comercio de una factoría permanente de hace como quince años por Pedro Blanco entonces piloto de un buque negrero desde aquel tiempo el tráfico de esclavos ha sido el único comercio y durante el largo tiempo transcurrido no se han exportado suficientes productos para formar el cargamento el ganado que antes era abundante escasea ahora en extremo la carne de vaca no puede comprarse a menos de un chelín seis peniques por libra y en cuanto al arroz renglón principal de alimento en otro tiempo y de exportación considerable dependen ahora de las islas Cherbro plantén entonces qué es lo que ha sucedido como efecto de esta implantación de este complejo de factorías una especialización en la producción de una commodity que son los esclavos que elimina locales y que sirve a la vez para la inserción de la región en los circuitos del comercio atlántico el gobernador británico de Sierra Leona informa que entonces no era entonces todavía ministro británico después pero un alto empleado del foreign office y entonces dice encuentro las inmediaciones de Sierra Leona hecha la escena de un tráfico muy extenso de esclavos el solo pueblo de gallinas se había comprometido sin duda alguna a proveer 13 años ellos facilitan la propiedad enviada por España de un cálculo mercantil a 200.000 parece que hay dos mercados más de esclavos muy considerables en aquella división sexto entonces bueno los vínculos directos con Cuba como ya ha hablado Fernando Poch yo no me voy a extender simplemente quiero decir y con esto iré acabando de que en el periodo del comercio ilegal de esclavos se desembarcaron en los que disponemos 97.000 africanos un número mucho menor en Puerto Rico pero en todo caso como sabemos que la base de datos no recoge todo todos los esclavos desembarcados diríamos que se calcula que a Cuba llegó durante toda su historia 900.000 esclavos de los cuales dos terceras partes 600.000 lo hicieron en la época ilegal por lo tanto era un comercio ilegal pero absolutamente fluoreciente en el que participaban no solo las historias de gallinas digamos solo digamos ¿qué vínculo tiene todo esto que he explicado hasta aquí con la temática del coloquio? ¿qué vínculo tiene? es decir estamos hablando de la única vía de penetración de comerciantes españoles en el África subsahariana en las costas del Atlántico del África subsahariana la única vía de un continente que es el que conocen conocían bien Robinson y Gallagher el que les hacen pensar su propuesta de imperio informal ¿sería por lo tanto esta penetración comercial una muestra de imperio informal? hombre difícilmente el Estado español va a proteger una actividad que es ilegal pero no deja de protegerlo de otra manera ¿cómo? con una permisividad una permisividad que siempre es relativa porque siempre hay funcionarios que cumplen los tratados que persiguen el tráfico pero en general nos encontramos con una actitud de no hacer cumplir los tratados por la mayor parte de los funcionarios no solo en Cuba sino también en África y en otros países y no tengo tiempo casi de explicar algún ejemplo muy concreto como el de Antonio Vinén pero Antonio Vinén el cónsul español en Lisboa le facilita la documentación facilitan documentación para los cambios de bandera hay toda una actitud de no cumplir de no hacer cumplir que es lo que permite en última instancia que se mantengan todos estos cambios de hecho desde 1851 el único mercado americano donde siguen llegando esclavos es Cuba Brasil ya ha desaparecido se ha acabado que es el gran mercado esclavista de Brasil el último esclavo desembarcado lo hace en América en 1866 pero en estos años 60 todavía es una ciudad relativamente floreciente tanto es así que aparecen grandes buques de vapor que cargan a mil digamos esclavos hay un solo buque por ejemplo el Noctaqui que en un solo año hace tres viajes y llega a desembarcar casi 5.000 esclavos hay otro testimonio fogonero maltés de uno de estos rapos que las señoras pudieron cargar 1.500 esclavos a un buque británico que se acerquen pero seguían apostando por los buques más modernos más caros más grandes y solo la ley final de 1865 que equipara el tráfico a la piratería y que hace que se jugasen el cuello y que los pudiesen matar acaba completamente con el tráfico y muchas gracias 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 gracias